Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito Muy bien, gracias, gracias Dedicación especial a Nuestra Madre Santísima María Hoy en México, Día de las Madres Y algunos hijos que recibieron como regalo de Día de las Madres Por ejemplo, la mamá de Antonio Flores Este niño nació como regalo Vamos acá decir que es Abdiel Ortiz Hermano de Negrito Sammy También Anayeli Pavón, prima de Madre Yasmin También fue regalito de Día de las Madres Y Marcos, cuñado de Monquita Gaby Pues también nació un día como hoy De regalito Muy bien Bien, entonces Madre Yasmin, Pablo Beltrán, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios Saludamos a cada uno de nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios Hoy día es Día de las Madres Pues en especial por todas las mamás Pedimos también por todos nuestros hermanos Que están a través de nuestra página de internet www.montemaria.org Nuestros hermanos en Francia, Holanda, Canadá, Estados Unidos Y por supuesto la República Mexicana Nuestros hermanos también a través de la página de Facebook Hacemos presente cada una de sus intenciones y necesidades Ponemos a los pies de Jesús todas sus peticiones Pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima Muy buenas tardes y bienvenidos Pues bien, están dando A nuestro divinísimo baby Pero también La misericordia de Dios Así de una vez Lory Juárez La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Sí, la misericordia de Dios nunca te olvida En toda tu vida La misericordia de Dios 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 Es más grande que la misericordia de Dios La misericordia de Dios Seguro que sí Delibera nos amalo Amén Ave María, gracia plena Dominus tecum Meditatio munieribus Ed benedictus frutos ventris Tu y Jesús Santa María, Mater Dei Hora pronobis pecatoribus Nunca ting hora mortis nostre Amén Gloria a Patria Ed Filio de Espíritu y Santo Sicun era un principio En sempre en sécula séculorum Amén Crea en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Crea en Jesucristo Su Hijo único Nuestro Señor Que fue concebido por hoy Gracias al Espíritu Santo Nacido de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De por su brato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiones Y al tercer día Resistió de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentada A la derecha de Dios Padre Todopoderoso De ella De venida a juzgar a vivos Y muertos Crean en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión de los Santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre Y el alma La divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En la inspiración Por nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Está en misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo ente Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo ente por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo ente por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo ente por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo ente por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo ente padre eterno yo te ofrezco el cuerpo la sangre el alma la divinidad de tu Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expresión por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad, detomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expresión por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad, detomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expresión por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad, detomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad. Te tomo a decir, Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia por nosotros. Yo confío en ti. Papa Dios, cuya misericordia es infinita y cuyo tesoro de conversión es inagotable. Míranos bondadosamente y auméntanos tu misericordia con el fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza nos aumentamos a tu santa voluntad. Que es el amor y la misericordia misma. Amén. Amén, 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 amén. Muy bien, gracias, gracias. Bueno, pues vamos entonces a nuestro trizaje, ¿verdad? Y hoy pues dedicado de manera especial a las mamitas vivas y difuntas. Entonces, dice que la misericordia de Dios ya se va el sol de fuego. Tu unidad, luz, penetra y vida santa infunde tu amor en nuestras mentes de mañana y de tarde. Rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con hijos reverentes al Padre, al Hijo y a ti, divino Espíritu, siempre la gloria que hasta aquí se ha dado eternamente. Amén. Adoración a Dios, trino y uno, Pater, Norte, Cercuís, in Cielo, y Santificio, en tu nombre. Advenia en reintum, fia voluntas tuas, sigo tu en cielo, et in terra. Padre, no se cotidiano da nobis odi, et dipide nobiti vita nostra. Sicuti noti mitimus se vitoribus nostris, et senducas en tentaciones. Celebranos amalo, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta ti, muleri vos, et benedictus frutus ventris, tu y Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatorius, nuque ting ora mortis nostre, amén. Gloria a Patria, et Filho, et Espíritu, y Sancto. Sicuti, era un principio, en sempre, en sécula, séculorum, amén. Y cantamos con todos los coros celestiales. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, santo, 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 inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos a un iguete y sempiterno, papá Dios, que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo. Eres un solo Dios, un esencia triunas personas. Yo te adoro, venido y bendigo con todos los coros celestiales. Te aclamo, santo, 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 poderoso y eterno Padre del Verbo Divino, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores, sea en goce Santísima Madre, la Virgen María. Siempre, santo y difícil, trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Y vamos ahora a Hebreos 4, 12. Y así vamos a compartir la lectura del día de hoy, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo del 9 al 18. En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo al Señor, no temas, no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad permanecen a mi puerta. Por eso Pablo se quedó allí un año y medio explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galeón era procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal donde dijeron, este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galeón dijo a los judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo lo escucharía como es razón. Pero si la disputa es acerca de la palabra o de nombres o de sus leyes, arréglense ustedes. Y los echó del tribunal, entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal sin que Galeón se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo después, se despidió de los hermanos, se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Sencreas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos Señor, y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes. Pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia. Por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Y así también ahora ustedes. Están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio. Sean perdonar nuestros pecados. Amén. Y ahora escuchamos. El Señor está hablando y San Juan lo recoge en su Evangelio a los discípulos. Dios, cuando ya se prepara para la despedida, les está consolando del dolor que van a tener, diciéndoles esto es algo temporal. Vais a estar tristes, pero luego, cuando volváis a verme, vais a estallar de alegría. Ahora, ¿cuándo pasa eso con nosotros? Hay dos momentos. Uno aquí y otro el de la vida eterna. Uno aquí. La Eucaristía. La Eucaristía. La Eucaristía es el encuentro diario con Él. Tanto más gozo, cuanto más amor le tenemos. Pero no solo es el encuentro diario nuestro con Él, sino que también es el encuentro diario de Él con nosotros. Cuando, hace años, en la parroquia de Madrid, teníamos las primeras comuniones, y yo era entonces el párroco, en las primeras comuniones solía decir siempre a los niños esto. Es vuestra primera comunión, primer día en que Jesús va a entrar en vosotros. Pero también es la primera comunión de Jesús en vosotros, porque es el primer día que Él va a entrar en vuestro interior. Si para vosotros que es un día grande, de alegría, muchas veces por los regalos, la fiesta, bueno, para Jesús es un día maravilloso, inolvidable, porque Jesús nos ama mucho más. Es infinitamente más que nosotros le amamos a Él. Así que, primer motivo de alegría, cada mesa, cada vez que comulgamos, nos volvemos a encontrar con Él de una manera que no la tuvieron los apóstoles hasta la última cena en que comulgaron por primera vez. Porque estaban junto a Él, le escuchaban, le veían, reían con Él, le abrazaban. Pero Jesús estaba fuera de ellos. La Eucaristía es cuando el Señor entra en nuestra casa y nos transforma. No es un abrazo que viene de fuera, es un abrazo que nace de dentro. No hay motivo de alegría mayor que éste en la tierra. No debemos olvidarlo porque eso significa que tiene que ser muy grave, muy grave, el motivo y la causa para no ir a misa y no ir a comulgar. Es en la comunión diaria donde se pone de manifiesto nuestro amor a Jesús y donde se pone también de manifiesto cómo le permitimos que entre en nosotros para darle la alegría que Él desea por encima de todas las cosas estar con nosotros, ser nuestro salvador, nuestro consuelo, nuestra fuerza. La Eucaristía, por lo tanto, volver a encontrarnos con el Señor y llenarnos de alegría. Y hay otra, la otra es la vida eterna. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Bueno, no sé la verdad cómo será y creo que tampoco hay que perder mucho tiempo divagando sobre ello. Pero sí sé que será un encuentro con Jesús y será un encuentro festivo, gozoso, lleno de alegría. De hecho, la Iglesia antes, ahora lo hemos olvidado, consideraba el día de la muerte como el día del verdadero nacimiento. Dies natalis, se decía, el día del nacimiento al cielo, a la vida verdadera, a la vida eterna. Y siempre que se podía, esa persona cuando era canonizada, se elegía como fiesta para su recuerdo el día en que había muerto. Así se ha hecho con muchísimos santos, porque es el día en que se produce el verdadero nacimiento. ¿Cómo será? ¿Cómo será encontrarnos con Dios? ¿Cómo será encontrarnos con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo, con la Santísima Virgen? ¿Cómo será encontrarnos con nuestros familiares difuntos, muchos de los cuales nos están esperando? ¿Cómo será? La alegría será inmensa, inmensa. No digo infinita, porque infinito solo es Dios, pero sí inmensa. Y por eso debemos prepararnos bien, para estas dos alegrías, para estos dos encuentros, fuente de alegría. La Eucaristía, la vida eterna. De hecho, la Eucaristía ya es un anticipo de esa vida eterna. ¿Cómo prepararnos? La gracia. Estar en gracia. Estar en gracia al comulgar. No que trata de que te apetezca o no te apetezca. Ah, es que hoy me apetece comulgar, voy a comulgar. ¿Estás en gracia? ¿Quieres reunirte con el Señor, haciéndole daño al Señor? ¿Por qué te apetece? ¿Te has preguntado si a Él le apetece? Quita de sus ojos las ofensas que le has hecho. Y entonces, con tu arrepentimiento, dice el Antiguo Testamento, aunque tus pecados sean rojos como la grana, como nieve blanca quedarán. Quita de su mirada tus pecados con tu arrepentimiento y pide perdón. Y entonces sí, ven a la fiesta, que es la Eucaristía. Y lo mismo el cielo. Quita de la mirada de Dios tus pecados pidiendo humildemente perdón. Y no lo dejes para el último instante, porque suele suceder que en el último instante, en lo que no se piensa, es en lo que no se ha pensado nunca. La angustia de morir ocupa todos tus pensamientos. Y solamente la gracia, y a veces las oraciones de la mamá o del papá, hacen que esa persona tenga un último instante para decir, perdón, Señor, perdón. En cualquier caso, no esperes a ese último instante para recuperar la gracia de Dios. El Señor es experto en perdonar. Ha venido para eso, para perdonarnos y para salvarnos. Dale a Dios la alegría de poder encontrarse contigo en la Eucaristía y al final de tu vida. Date a ti mismo esa alegría, estando en gracia. Que así sea. El Evangelio de este viernes se abre con una expresión de Jesús que nos invita a una profunda reflexión. Dice el Señor en este discurso de despedida. Bueno, ¿cómo interpretar estas palabras de Jesús? Porque tenemos también claro que el mensaje de Jesús es un mensaje de alegría. Cuando el resucitado se muestra a los suyos, les dice, alegraos. La vida cristiana es vivir en la esperanza. En la esperanza en que la vida eterna nos ha sido concedida por Jesucristo. Luego ya la alegría se vive en esta vida. No únicamente la alegría la esperamos en la vida eterna. Los cristianos no son, como los maestros de la sospecha dicen, los cristianos no son los que se amargan en esta vida esperando ser felices en la próxima. No, eso no es así. El Señor nos da el ciento por uno en esta vida antes de darnos el don de la vida eterna. Nos da el ciento por uno. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere el Evangelio con estas palabras? Vosotros lloraréis mientras que el mundo estará alegre, reirá. Bueno, hay una expresión de Chesterton que a mí me ha venido a la mente al preparar esta breve reflexión. La expresión de Chesterton es la siguiente. La alegría es la pequeña publicidad del pagano y el gigantesco secreto del cristiano, dice Chesterton. Es la pequeña publicidad del pagano, es la falsa publicidad del pagano. Sí, en este mundo existe una aparente felicidad, una aparente alegría, pero en el fondo es frivolidad, no es verdadera alegría, es frivolidad. Hay muchas carcajadas en la vida frívola, muchas carcajadas que en el fondo esconden un corazón triste y amargado. El mundo está aparentemente alegre, no es verdad. El mundo está triste, tiene su corazón triste. Y a veces intenta compensar esa tristeza en una alegría frívola, en la carcajada vacía de contenido. Mientras que hay muchos rostros serenos, hay muchos cristianos que son también penitentes, que abrazan la cruz de la penitencia, del sacrificio en esta vida, y que aparentemente ese sacrificio no es agradable a nuestra carne. Pero, aun no siendo agradable, aun suponiendo un sacrificio, una mortificación, sin embargo, viven ese gigantesco secreto de la alegría en el seno de su corazón. Quizás no tengan muchas carcajadas, pero tienen un gran, un gigantesco secreto de alegría, que es la esperanza cristiana en su corazón. Repito, pues, la frase de Chesterton, la alegría es la pequeña publicidad del pagano, tal vez la falsa publicidad del pagano, y el gigantesco secreto del cristiano. Nos preparamos, pues, con alegría, pero al mismo tiempo con conciencia de penitencia, de renuncia, de sacrificio, de mortificación, a ese don del Señor en Pentecostés y a ese don del Señor en su parusía. Muy bien, muy bien. Y ahora decimos, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrer. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El fruto que nadie sabe, tras la flor eres tú mismo. Tu cuerpo es salud sin fin, joven sin daño de días, para el que busca vivir es la raíz de la vida. Amén. Antífona primera. El Señor ha salvado mi vida de los lazos del abismo. Aleluya. Salmos 114. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oídos a mí el día que lo invoco. Me envolví a redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda los sencillos, estando yo sin fuerzas, me salvó. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha salvado mi vida de los lazos del abismo. Aleluya. Antífona Segunda. El Señor guarda a su pueblo como a la niña de sus ojos. Aleluya. Salmo 120. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que rebale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor guarda a su pueblo como a la niña de sus ojos. Aleluya. Antífona Tercera. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Aleluya. Cántico de Apocalipsis. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerás, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Aleluya. Lectura breve. Hebreos capítulo 5. Cristo, aunque era Hijo de Dios, aprendió por experiencia en sus padecimientos la obediencia, y habiendo así llegado hasta la plena consumación, se convirtió en causa de salvación para todos los que lo obedecen. Proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisede. Respondemos. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Al ver al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Vuestro Padre dará desde el cielo el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Aleluya. Todos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios de mi Salvador. Porque ha mirado la admiración de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el poderoso hecho abrazcanse por mí su nombre santo y su misericordia llegan a sus fieles de generación en generación. Él hace progresas con su braz dispensa a los oídos de corazón. Derriba del trono los poderosos y enatece a los humildes. A los sombritos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo. Acordándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vuestro Padre le dará desde el cielo el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Aleluya. Oremos a Cristo fuente de toda vida y principio de todo bien. Y digámosle confiadamente. Instaura Señor tu reino en el mundo. Jesús Salvador, tú que muerto en la carne fuiste devuelto a la vida por el Espíritu. Haz que nosotros muertos al pecado vivamos también de tu Espíritu. Instaura Señor tu reino en el mundo. Tú que enviaste a tus discípulos al mundo entero para que proclamaran tu Evangelio a todos los pueblos. Haz que cuantos anuncian el Evangelio a los hombres vivan en tu Espíritu. Instaura Señor tu reino en el mundo. Tú que recibiste todo poder en el cielo y en la tierra para dar testimonio de la verdad. Guarda en tu verdad a quienes nos gobierna. Instaura Señor tu reino en el mundo. Tú que todo lo renuevas y nos mandas esperar anhelantes la llegada de tu reino. Haz que cuantos más esperemos el cielo nuevo y la tierra nueva que nos prometes, con tanto mayor empeño trabajemos por la edificación del mundo presente. Instaura Señor tu reino en el mundo. Tú que descendiste a la mansión de la muerte para anunciar el gozo del Evangelio a los difuntos. Sé tú mismo la eterna alegría de todos los que mueren. Instaura Señor tu reino en el mundo. Y vamos a incluir las intenciones y necesidades de María López. Tenemos a María Ávila, Consuelo Ornelas Villegas, Maya Medina, Francisco García Martínez. Tenemos a Alejandro Díaz Giraudi, Ariel Mota. Tenemos también las intenciones de Licechanos. Tenemos a Juan Almanza Santoyo, Elia García, Dora Guchín, Elizabeth Elías Flores, Tania de Molina. Tenemos también las intenciones de Juan Almanza Santoyo, Inocencio Estrada, Lilia Arrequejo, María Ávila. Tenemos Luisa Arrequejo, Lilia Arrequejo, Juan Almanza Santoyo, Elena Rizo. Tenemos a Genove Basalinas, Rosa Jiménez. Tenemos también las intenciones y necesidades de por acá que se comunica Viviana Hernández. Tenemos también las intenciones y necesidades de Rosalba Yañas, Señora Mora, Sandra M. Jueda, Sandra de la Mesa, Adelina Romero. Y por todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy está ahora, Señor, tu reino en el mundo. Muy bien, y entonces terminamos nuestra oración con las palabras del Divinísimo Baby. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos, escucha, Señor, nuestra oración y es que mediante la predicación del Evangelio llegue a ser realidad en todo el mundo la salvación inaugurada en la glorificación de tu Hijo. Y que todos los hombres alcancen la adopción filial que Él anunció con su palabra de verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un responso por nuestras mamitas difuntas. Dale, Señor, el eterno descanso. Y los caparaisla, los perpetuos. Descansen en paz. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas. También nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Santa María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso. Y los caparayos, la luz perpetua. Descanse en paz. Así sea. Muy bien, pues vamos a dar esta bendición también para todos nuestros hermanos. Ahora, pues las mamitas vivas, aunque hoy meditaban, ¿no? El sentido verdadero de la maternidad dentro de la trinidad humana, pues, ser ese verbo, ser esa inspiración. Todo esto. El Señor les bendiga y les proteja, que les plaza su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana se ocurre en nuestros cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme en nuestros cuerpos débiles. Que una vida sana y vigorosa palpite dentro de todos y cada uno de ellos. Amén. Y ahora, ¿quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Y ahora, he aquí. Que la bendición sea con vosotros. Que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Porque Dios es amor. Y te amo. Esto fue. Dína vida. Con el poder del Espíritu Santo. Disfruta al máximo este día. Y recuerda, de corazón a corazón, del corazón de Jesús y del corazón de María, Dios es amor y te ama. ¡Buen día! Dína vida.